Estamos en Capitán Bermúdez al allanamiento de una casa y de ahí, o sea, procedimos a la detención de dos personas con orden de allanamiento del juzgado de intrusión 14 y proseguimos con otra orden de allanamiento también de intrusión 14 de la autora Sabatier, acá en Granueva y Gorria, donde procedimos a allanar conjuntamente con la tropa de operaciones especiales y procedimos a la detención de uno de los autores del homicidio de esa menor y otras seis personas más que quedan demoradas al secuestro de una pistola calibre 9 milímetros con balas que tenía puntas huecas y varios celulares y bueno, y dinero en efectivo que había en el lugar. No, 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 no hubo resistencia, la intervención del equipo táctico a tiempo permitió un factor sorpresa que eso justamente es lo que no da lugar a una reacción, así que por suerte no hubo ningún tipo de resistencia y el procedimiento se realizó sin ningún tipo de inconvenientes. Sí, hay un arma, un arma de fuego, una pistola calibre 9 milímetros de fabricación nacional, con numeración suprimida y con cartuchos de punta hueca que son cartuchos que tienen un efecto preponderante y de gran impacto y mayor potencia en el caso de que justamente que haga impacto. Es decir que eso tiene una característica bastante especial y fuera de lo común.